Impresionante partido aquí, en la provincia de la República Argentina ¡Viva el Espada del Santo de Luchara! ¡Arranca el encuentro! ¡De gran oportunidad! ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Perfecto! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Controller el comercio! ¡Un cambio práctico! ¡Mirad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la cara! ¡Gracias si me parece fácil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a favor! ¡Dónde está! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!